El primero para mí es que somos hermanos y hermanas, somos un solo pueblo de Dios. Ellos vienen caminando y vienen dejando sus patrias por necesidades urgentes, emergentes, por violencia, por hambre, por necesidad de trabajo. Pero nosotros somos igualitos que ellos, somos la misma persona humana con la misma dignidad. Entonces si volvemos al Evangelio y nos acordamos que Jesús nos dijo que en cada persona que sufre estamos viéndolo a Él y que el juicio de Mateo en Mateo 25 va a ser en la manera como dimos de comer o como dimos de vestir o como cogimos al extranjero, pues ahí está toda la receta, no necesitamos otra. Mira, yo creo que la sociedad en general es sensible al dolor y al sufrimiento, pero necesitamos ir más lejos que la pura ayuda asistencial, que es indispensable. No hay un albergue ni una casa que no viva si no es con la ayuda asistencial de las personas. Pero tenemos que ir más a la conciencia, a la conciencia de que estamos frenando lo que ha sido la historia más antigua de la humanidad. Toda la humanidad ha migrado. Nuestros indígenas migraron, los vikingos migraron, los que vinieron de Asia migraron. ¿Por qué? Por la búsqueda de una vida humana. Entonces, vamos a ir contra esas leyes y contra esas situaciones estructurales que están haciendo que las fronteras se cierren. ¿Por qué poner muros en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Pero por qué poner muros en el sur? ¿Y por qué frente a las vías y a los lugares por donde los migrantes pasan se están construyendo muros que solamente benefician a las grandes industrias y a las transnacionales? Pues tenemos que ir a eso también, no nada más a la ayuda asistencial. Y eso es parte de nuestro compromiso cristiano, incidir para que nuestro mundo sea más conforme al proyecto de Dios. Pues que cada uno salga de sí mismo y vea la necesidad del que esté más cerca primero, del que esté a mediana distancia después y del que está más lejos. Es decir, si no salimos de nosotros mismos y nos arriesgamos a ver las necesidades de los demás, nunca haremos nada por otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!